La siguiente información tiene que ver con el ámbito del interior de la provincia de Corrientes. Estamos hablando de la localidad de Paso de la Patria, una localidad tan turística, sobre todo en épocas de verano, en épocas como la que estamos viviendo en estos momentos. Pero lamentablemente el Paso, como es comúnmente denominado, ha sufrido un impuestazo en los últimos meses y en estas últimas semanas, con lo cual está complicando la situación de aquellos moradores e inversores también en ese balneario de la provincia vecina de Corrientes. Y para conocer un poco más de detalles, estamos en comunicación de videollamada con Leopoldo Carreras. Es un vecino allí de la localidad de Paso de la Patria que nos va a explicar un poco cómo viene justamente este impuestazo afectando a los bolsillos diarios allí de los habitantes de esa localidad. Leopoldo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te saludamos desde Noticiero 9 Central aquí en la provincia de Chaco. Muy bien, la verdad, muy bien. Bueno, muchas gracias Leopoldo por tu deferencia y por atendernos. Bueno, ¿cuál es la situación actual de la ciudad de Paso de la Patria, la localidad de Paso, con esta suba bastante importante que han sufrido los impuestos inmobiliarios, no? Bueno, hay varias cosas que concluyen para generar eso. Primero tuvimos una reunión con el Intendente y no fue muy permeable a nuestros pedidos, pero este sábado vamos a volver a terminar la reunión y vamos a volver a insistir. Yo entiendo parte de lo que está pasando porque el gobernador de Corrientes tiene todos sus parientes en Itusengo. Por lo tanto, la plata que llega y puede mandar, no va a Paso de la Patria, va a Itusengo. Entonces, el Intendente del Paso generalmente se tiene que arreglar con la recaudación de impuestos. Y por supuesto, no podemos ser los contribuyentes los que hagamos funcionar una economía municipal que no nos da el cuero a nosotros para mantenerla, de acuerdo a lo que en este momento está exigiendo el Intendente. Así que nos vamos a plantear de que si es necesario acciones de fuerza para que el gobernador mire hacia Paso de la Patria, y las vamos a hacer. Pero él va a tener que acompañarnos con una baja de los impuestos porque el 80% de las camas disponibles en Paso de la Patria está generada por chaqueños. Y resulta que ahora nos castigan con un impuestazo terrorífico, el 300% o el ciento y pico por ciento. Pero tienen que tener cuidado con eso porque al ser nosotros los doadores de alojamiento, si llegamos a desaparecer del mapa, va a desaparecer también Paso de la Patria. Tiene gente de Corrientes, sí, no dudo que tenga gente de Corrientes. Ahora nosotros tenemos grupos de chat, de chaqueños, y somos muchos. Claro. Entonces vamos a presentarle al Intendente toda la vida que él quiera con el gobernador, pero que nos afloje un poco el collar porque nos está ahogando. Leopoldo, ¿y la localidad de Itusengó en estos últimos tiempos ha crecido o se ha visto el crecimiento en relación por ahí a Paso de la Patria? Por supuesto. Hay que derivar las obras que tiene nomás. O sea, los recursos nacionales van a parar el sucedido porque ahí está toda la parentela del gobernador. O sea, no es una cosa antojadiza. En Paso de la Patria el Univestado es nadie. Y a pesar de que le ayudó a ganar la elección al gobernador, parece que después se olvida. Y entonces ahora no le da la espalda porque realmente no lo acompaña como debería. Y tendríamos que tener otra fuente de agua potable, o sea, de tratamiento de agua para la localidad. Y por supuesto no llega la plata y esos son importes nacionales porque un importe provincial no cubre semejante gasto. Lo mismo que la luz. No es así, pero Milagro no puede hacer. Eso, justamente eso te iba a consultar, Leopoldo. ¿Cómo están los servicios en relación por ahí a lo que se está cobrando, no? Mal. Mal porque no hay aportes nacionales como tiene que haber. Si la nación nos cubriera, entonces sí podríamos tener más aportes. En su momento había otro intendente que no era santo de mi devoción. Pero tenía muy buena relación con el poder central. Y por supuesto, conseguía los fondos. Entonces, paso de la patria, tenía fondos, nada más que muchos de esos fondos se perdían, se iban para otro lado. Eso es muy conocido en corriente. Ahora, hay que volver a insistir en que hay que invertir en el paso. Porque no puede ser que no haya agua, que no haya luz. Son cosas elementales para que... Acá hay muchos, pero muchos alquileres que nos devolvieron la seña. Porque dicen, no, yo sin agua y sin luz no me quedo. Y tienen razón. Yo si voy de otro lado de nadie, agua y sin luz me mando a jugar. Entonces, ¿queremos apoyar el turismo? Bueno, tenemos que apoyarlo. ¿Cómo? Con inversiones. ¿De dónde tienen que venir las inversiones? A nivel nacional, provincial, no hay nada para poner. ¿Y este año, Lopoldo, han caído por ahí las reservas o los alquileres en relación a otros años en que por ahí los servicios estaban un poco mejor? Sí, a pesar de que la gente elige las casas, en el caso mío, saben que yo tengo perforación, que no se van a quedar sin agua, saben que tengo grupo electrógeno, que no se van a quedar sin agua. Pero eso es el mínimo, la mayoría de la gente no tiene esos elementos. Y yo te digo, teniendo todos los elementos, con los alquileres que se logran juntar, yo no termino de pagar los gastos. Lo único que cubro son gastos, o sea, el casero que tengo, el blanco, que es jardinero, piletero, la luz, el agua, los impuestos, no cubro con lo que alquilo. Entonces, para mí no hay ningún medio de utilidad, de ganancia, eso no es un negocio para mí. Es una cosa que me permite subsistir sin gastar, que es distinto a ganar. Claro, sí, totalmente. Leopoldo, un gran problema durante varios años, así en Paso de la Patria, ha sido, sobre todo por ahí en época en donde no es verano, el tema de la inseguridad. ¿Cómo está ese tema en el paso hoy en día? Y se arregló relativamente. Ahora no hay tantos robos, pero siempre depende de la cúpula policial. Cuando empieza a haber robos, hay que cambiar la cúpula policial. Eso es sabido en todos los lugares del país. Claro, claro, claro. Leopoldo, ¿y qué expectativas tenés con respecto a la reunión que se van a estar, o que van a estar teniendo en las próximas horas con el intendente? Y yo siempre tengo esperanza, porque yo soy muy positivo. A pesar de los años que tengo, he visto cómo salimos adelante lo mismo en la Argentina. Entonces, yo soy positivo. Yo creo que si el intendente quiere que lo apoyemos, tendrá que apoyarnos él a nosotros con bajas de impuestos y con acomodarnos un poquito. y hacer que los impuestos sean igualitarios para nosotros y para el habitante del paso y para el correntino, y que no sea diferente para los chaqueños. Eso nos tenemos que poner de acuerdo también. Son cosas que vamos a preguntar cuando nos juntemos con Osnagui. Cuando vos hablás, Leopoldo, de equiparar los impuestos, tanto para correntinos como para chaqueños, ¿hay una diferenciación con respecto a eso? Yo no tengo pruebas, pero hay gente del grupo que me dice que sí, que pagan distintos impuestos. O sea, ¿que pagan más los chaqueños o que pagan más los correntinos? No, el 300% de gente que está pagando, más que el año pasado. Es una barbaridad. Yo estoy de acuerdo, las cosas subieron, hay que subir un poco para poder mantener los servicios, pero no el 300%. Una locura, realmente, muchísimo. ¿Cómo se puede pensar en reinvertir en una localidad donde te suben los impuestos 300%, no? Y acá pasó lo mismo con el tabito, y le pegaron un golpe y se cayó el impuestazo, porque era una cosa incoherente, totalmente fuera de sacar los pelos, no servía eso que hicieron. Y bueno, se presentó un recurso para lo que es lo que tendríamos que hacer nosotros ahora en Paso a la Patria. Primera instancia vamos a hablar con el que maneja el tema, que es el intendente y el jefe del consejo. Y si necesita que lo ayudemos con el gobernador, vamos a hacer los movimientos de fuerza que sean necesarios, porque desgraciadamente en este país, si vos no hacés las cosas forzando, no lográs nada. ¿Vos querés algún resultado? Tenés que hacer una cosa horrible, que es cortar el puente, por ejemplo. Para mí es horrible, a mí no me gusta. Cuando me cortan el puente a mí me da un odio, pero la única forma que nos escuche el gobernador es cortándole el puente. Si no viene, le generamos una cola de 60 kilómetros, y se le va a armar un lío mayúsculo. Pero tratamos de no llegar a eso. La otra vez tuvimos que hacerlo cuando nos exigían hisopado y pagar 5.000 pesos cada vez que íbamos a controlar nuestras casas, a Paso a la Patria, que se las estaban robando, porque como era pandemia, y no podía ir nadie, abrían una casa y te robaban puertas, ventanas, marcos, aire acondicionado, todo se llevaba. Cuando nos enteramos, yo no iba porque yo tengo casero, entonces no era mi problema. En mi casero no lo iban a pasar por arriba. Pero mucha gente sí. Entonces, todos los vecinos de chaqueños de Paso, y bueno, vamos a hacer un movimiento de fuerza. ¿Qué hacen? Vamos a cortar el puente. Y fuimos y le cortamos el puente. Y el primer día dijeron, no, está bien, entonces no pagan más los 5.000 pesos. Y el otro día fuimos a pasar otra vez, y dicen, sí, pero tienen que hacerse el hisopado. Y teníamos que ir a una carpita que tenían ahí en la 3 de abril, donde había 300 personas, todas creyendo que tenían COVID. Y yo no iba a ir a sacar un hisopado ahí, pero que me acten con alambre. Entonces ahí nomás le cortamos el puente de nuevo y le dijimos, bueno, o sacan el hisopado, o no abrimos el puente, o sacaron el hisopado. Pero no es necesario actuar de esa forma. Y es una cosa chocante, pero de último... No, 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 no es la forma, pero lamentablemente hay veces que, que bueno, es la única manera. Parece ser, obviamente no estamos de acuerdo con esa medida, porque lamentablemente se afecta por ahí más a los terceros que a quien va dirigido el reclamo. Esto es así. Leopoldo... Cuando me vino el jefe de la policía, me dijo, tienen que salir, y le dije, mira, vos que sos policía, no podés subir arriba del puente, tiene que subir gendarmería. Gendarmería no nos va a venir a presionar, porque gendarmería sabe lo que hace. Y dónde se mete. Y tenés que tener en cuenta que acá no está el Sena, el piquetero. Acá los primeros 20 autos son 16 profesionales, de los cuales hay 12 que son abogados, y los demás son dueños de comercios grandes de resistencia. Así que no te vas a meter con cualquiera, te vas a meter en un problema. Por supuesto, fue a hablar con el gobernador y el gobernador. Sí, pase, qué sé yo. Leopoldo, te agradecemos mucho por este contacto con Noticiero 9 Central, y esperemos que, bueno, por supuesto, allí los impuestos en la localidad de Paso de la Patria puedan comenzar a bajar un poco y que la situación mejore. Igual que, bueno, que el intendente finalmente se dé cuenta que esto es, en vez de beneficiar al pueblo, obviamente lo perjudica, ¿no? Sí, sí, no, y Chaco apostó a Paso de la Patria, entonces ayuden, ¿no?, a mantenernos en el paso, porque realmente no hay otra playa como Paso de la Patria en todo el norte. Está en Tuzangó, pero no es lo mismo. Claro. Paso de la Patria está condenada al triunfo, al éxito, ¿no? No puede hacer otra cosa que tener éxito, porque es hermoso, está en un lugar ideal, pero hay que ayudarla. La Patria está condenada al triunfo,